La CISI no es promesa de campaña, es un logro ciudadano, nacido en el momento de gobierno de lo que fue el señor Hernández, tristemente, en el país. Y que él logró maniobrar para que, conjuntamente con su equipo, quedase lo que conocimos como MASSI. Pero la CISI como tal no es una entrega de tipo de un partido, sino más bien del movimiento social que quería y dijo de hartazgo, basta de tanta corrupción. Ahora se establece la CISI como una parte de haber visto lo que aconteció en Guatemala. CISI